Ya se acerca el 14 de febrero, fucking San Valentín, y adivinen quién sigue forever alone, sola, solitaria, soltera. Yo. Esta que está aquí. Pero está bien, yo voy a ver películas como quiera, sola, pero voy a ver, voy a comer pizza y helado, sola, pero voy a comer, sola, porque yo no tengo a nadie, sola, porque yo no tengo novio, sola, porque Cupido me fucking odia. Cupido, consigues un novio. Cupido, tú sabes que San Valentín es para estar en pareja, no para estar sola. Yo necesito a alguien, una pareja. Ayúdame ahí, Cupido. Cupido, yo también quiero que me regalen flores. Yo quiero regalos, yo quiero que me saquen a pasear. Yo también quiero pizza en forma de corazón. Me pueden dejar de dar flores, me pueden dejar de dar regalos. Si me dan una pizza en forma de corazón, yo me caso hasta sin anillo. Bueno, con anillo sí. Un anillo en este dedo. No, espérate. En este. En este. Este es el dedo. Un diamante bien grande ahí en ese dedito. Chocolate, dulce. Que me lleven a comer a un sitio, no sé. Yo también quiero presumir lo que me dieron en San Valentín, en las redes sociales. Yo no me la quiero pasar sola como todo el tiempo. Siempre, siempre estoy sola. Cupido, ya yo estoy harta de estar soltera, Cupido. Yo necesito a alguien para el 14 de febrero, Cupido.